un saludo muy especial para todos los que nos siguen un saludo muy cariñoso para todos nuestros seguidores no es la que estábamos quitados en el viaje pero estamos aquí de nuevo encendiendo mi fan club con piqui mencina a la cabeza muchos saludos para mi gente miguelito la patana ya inicia a mi hermano y yo en san cristóbal a mi hijo miguel ángel y a todos mis seguidores muchas felicitaciones también para mi madre para lucía que cumple años 90 años cumple la madre de piqui mencina felicidades para ella y mucha salud para ella 100 años más para doña lucía la madre de nuestro hermano piqui mencina que el señor la bendiga hoy mañana y siempre y que la corporación de ebe norte con asiento aquí en los guarícanos de villamella está aconteciendo algo y es que la luz está llegando demasiado cara y no están dando el servicio y cómo es posible con una casa donde hayan dos abanicos una nevera un televisor la luz está llegando a 3.500 pesos y hasta de 7.000 pesos que me llevo 7.000 entonces cuando por ejemplo un sector de personas pobres muchos que no tienen muchas veces ni para comer le llega la tarifa de la luz tan cara que es lo que pretenden hacer van a acabar eh con la vida de nosotros pues ya matenlo y sacan de nosotros lo más sucesos somos nosotros los infelices que no podemos pagar asesivos de 7, 8.000 pesos sin tener nada más con un abaniquito y una nevera no no el presidente el presidente el presidente de la república tiene que ver esto porque esto le hace daño a él porque va a poner la selección yo estoy seguro que no sabe esto el presidente este este chantaje que tiene el el del norte ese ya tiene que quitarlo de ahí y una bocina de cargarlo y quiere cargarlo que para un mal y tú no está con otra cosa ¿Y cómo va a poner que 7.000 pesos por una bocinita una nevera y dos maniquitos? No, yo lo grande del caso ahora la luz se va mira la hora que la luz se fue esta mañana Y no ha venido todavía la luz Llega a las 5 de la tarde Se va de madrugada porque se fue esta madrugada también Entonces también cobran, llega la factura carísima Ese es abuso, eso se llama robo, estafa Porque es que si es ok, ustedes cobran, manden la luz Pero entonces están cobrando la tarifa cara y no están mandando el servicio Pero es como esto No, pero también deberías ser un poquito más considerado para con los pobres Porque tienen que entender que esto no es un sector, una organización Esto no es un ensayo, es un barrio Es un barrio marginado Donde hay un sinnúmero de personas que muchas veces no consiguen ni para comer Y que le lleven una tarifa de 3 mil pico de pesos Es un abuso Es un abuso lo que está pasando en Ede Norte Con asientos aquí en los guaricanos de Villameya Bueno, tenemos acá a nuestro amigo Miguelón Miguel, yo quiero que tú me cuentes un poco Porque tú tienes un sinnúmero de vivencia Sí, y estaba ausente, me cuentes, estaba de viaje Y yo quiero que tú me hables un poco de la vivencia de los cabarese Bueno, allá es San Cristóbal Ese es mi sitio Yo soy de ahí, a ti me creía Yo tengo una película de los cabarese Por eso me quiero que me hables un poco de la vivencia de allá Bueno, en primer lugar Los cabarese era un sitio De problemas A veces tú no estás en problemas y te provocaban Porque siempre hay gente endrobada O buscando que se la acabe de eso Porque es que la que son ¿Me entiendes? Entonces ahí entraba yo Pues yo era el control de los cabarese Entre allí yo y yo Y el difunto adicto Y un par de gente mía Ah, el compadre Raffero Que es cristiano ahora Cuando nosotros llegamos a los cabarese Tenía a todo mundo que se recogía y dice ¿Qué maravilla? ¿Maravilla no es los cabarese? Maravilla Mató a los cabarese Si tuvo problemas Maravilla Era un tipo que No andaba en esa Pero usted lo cambió en el dios Tiene casi 20 años en el evangelio Y es pastor Sí, viviéndole a Jesucristo Viviéndole a Dios porque Dios lo bendició a él Un saludo para el pájaro también allá En San Cristóbal Y a Wellington Wellington es de nosotros Háblame de las mujeres Dimos, ¿cómo era el comportamiento? Las personas De las mujeres ¿Abusaban de las mujeres? Bueno, había abusadores Que abusaban de las mujeres Entonces yo no aceptaba eso Ahí estaba yo A veces las mujeres se jugaban en su cuarto Y querían quitárselo Y le daban sus pecos Y estaba yo ¡Ey! Así no Te equivocaste De ese cuarto para atrás No, mi Dios Entonces vamos a pelear tú y yo Bueno Sí, pues yo cuando se trataba de De asunto así De defender Mujeres inocentes Yo me cedía Podrían para conseguir nada para mí Yo me cedía ¡Cuidado con ella! ¡Huevo! ¿Usted quiere? ¡Va matando! Ah, pero tú lo vas a hacer un drama Entonces Para quedarme con la mujer Pero si el drama no se daba Yo lo ejecutaba Pues yo el que hiciera No acababa de eso Y yo aceptaba abuso Abuso nada más podía hacerlo yo Después no aceptaba eso Y yo dije A ver a la mujer ¡Eso es el que sabe! ¿Quién es el que sabe? Yo puedo decir Es el migrón Y yo tenía Dos, tres maipiolas Que cada vez llegaba Una mujer buena Le decía Mira Te mando a decir El control de aquí Que quiero que contigo Y yo estaba Comenzando los juegos Que inmediatamente llegan A un sitio Quien es allá Quien las proteja Para darse un secreto eso Entonces yo siempre tenía Cuatro y cinco mujeres No, pero ya no se usa Ni qué acuerdo El trabajador social Ahora Sí, ahora eso Ya eso Ya varió Ya no es cuerda Ni prostituto Estamos Trabajadoras sexuales ahora Sí Todos cambios Pero sigue igual Entonces ¿Cuándo hacerme el cuento? Todas las mujeres Llegaban ahí Querer conocerme a mí ¿Por qué? Porque yo era el que más sonaba Yo era Miguelón El control de ahí Andaba bien bacano Siempre bien bonito A la moda Defendiendo a mi cuerpo Con mis beneficios Yo tenía En cada caballo Yo tenía una mujer En el mismo sitio ¿Por qué? Porque todas querían conmigo ¿Para qué? Para sentirse protegida Porque todas las prostituras Que andan en sitio así Que en Bárbaro Puerto Plata Las humanas Y coñas Sus diapos Sus humanos Siempre buscan una protección ¿De quién? Del que está controlando ahí Para que la defienda Porque para eso No se quiere Que las prostitutas Son las donas Son de todo Cuando hayan su chance Meten su mano Cuando ella va a su turn Y su gana Ahí entraba yo Cuidado Son mujeres mías Espérate Porque por eso Siempre querían Todas conmigo Lo que aparece Siempre que ha derivado De problemas Sí, porque la vida Lo que aparece Es una vida también De problemas Porque siempre Cuando hay que aparece Siempre hay Lo que se llama Pleito Herida Bueno Mujeres Es una vida Sí Porque a veces Se disputan En los hombres Igual que uno Se disputan Mujeres Porque Siempre hay Prostitutas Que están Que hacen lío Entonces Si están solas No le sale No bien Entonces Siempre buscan Un protetor Como yo Pero todavía Quedan conmigo Por eso Porque los cuerpos Son líosos Son líosos Para que lo sepa Es así Es así Pero también Hay muchas De ellas Que se buscan Su dinero Y tratan Tampoco Porque hay muchas Que no rojan No Hay muchas mujeres Que llegan Son zanahorias Como zanahorias Que no rojan Ni meten roja Ni nada Pero después La foto la dañan Se dañan La dañan La foto Amiguita Ay Pues traete un chiste Tú si debes Tú te traes Hombre Tú Sí Y le decía Hasta que la metían A la droga La metían Al robo Y a todo Porque Canto junto Y eso es lo que aprenden Ahí comienzan Entonces ya Los robo Y los destruidos Y los destruidos Y que fulana Me tumbó Con esto Y cuando la mujer Ha tumbado A se tumbado Bien Yo la aprendí Para yo vivir De ella O sea Como es Eso es lo que yo Hacía Es lo que va a decir Pero nunca Nunca Cometía abuso Ni dejaba que abusen De nadie ¿Por qué? Pues yo le sabía Ahí Entonces el que no hablaba Conmigo ahí Chocaba Conmigo Y Gillo ¿Cómo era Gillo? Dígame Háblame de Gillo Gillo Mi compañero De movimientos De todos los meneos Que yo hacía Gillo Siempre está conmigo Porque Siempre uno tiene Amigos Que son madrugadores Junto contigo Que todo lo que tú haces Ellos lo saben Claro Es mi hermano Gillo Claro Gillo lo tengo yo Como hermano Y otras cosas Siempre compartimos Juntos De chamaquitos Y no mantenía Con la mitad Y ya usted sabe Ese es mi hermano Gillo Que lo sepa Fue mi compañero Cabarece Delibre Y yo se lo miraba Y yo se lo miraba A cualquiera Venga Tú nunca compartiste Con el pájaro Oye Lo cabarece ¿Cuál pájaro? ¿Cómo que fue el pájaro? ¿Cuántos pájaros Hay en lo cabarece? Maricones Ah, pues ¿A quién es el pájaro? Es el hermano mío Ah, pues Y el tiento 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 No, no Venimos El hermano mío Fue Un tipo que Me enseñó Muchas cosas Sí, me enseñó Muchas cosas Porque a él Se viejo Más viejo que uno Y uno cayó preso Allá Y uno se valía Del más viejo Pero en verdad Verdad Ese tipo No es mi reino Más nunca Yo hice 10 años preso Y nunca me llevo Ni una menta Aunque yo no necesito A nadie Yo no necesito A Dios Pero el agrado Tiene que ver ese Hermano mío Hice 10 años preso Y nunca fue a verme Ese no es hermano mío Ese no ¿No tienes que perdonar O no te lo perdones? No, que lo perdone Dios Que yo no sé ¿Tú no lo perdonas? No, yo no Hice 10 años Ya por día Y no me mando Ni una menta nunca ¿Y por qué Por qué tú caiste preso? ¿Por él? No, no caiste preso Por él Porque una familia Y yo le daba De toda la calle De todo Le daba Yo el traidor Me traicionó Pero nada A mí fue el tema Que esto va No creo que no hablo Del padre No, no No me hablo De ese tema No, pues entonces Sigues hablando Tú de toda tu vivencia Entonces Con 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 este muchacho Con Con Gillo Con Gillo Con Gillo Con este muchacho Este es por otro lado Que se va a vaciar el negocio Hay 500 pesos 500 pesos en el tiempo Tú no vas a dar un carro Mano Yo no por otro lado Es decir Que en todos los lados Hacíamos lo mismo Con mentira Es que no está obligando A beber nada Era para ganar el soborno Entre Gillo Y yo Si lo que pasa Que ya uno La vida de uno Ya uno Cambió Uno de los que Consejero ahora Mire En estos tiempos Había que hacer M100 a mí A mí A Gillo Y al difunto Arito Porque ahora No cogíamos esa Al serio Yo le mandaba yo Ejecuten a ese Si no hacía a ellos Lo ejecutaba yo Porque En la vida De los cabalés Si lo puedo Usted no puede Compaño tibio No, no, no No se puede Compaño tibio Hay que ejecutar De una vez ¿Para qué? Para que los otros Vean Coño Lo ejecutado Si hacemos nosotros Lo ejecutado También Mira Todo el mundo Es la mujer Muchacho Yo te voy a decir Una cosa Es una vida Media salvaje No Lo que aparece Es una vida salvaje Una vida De prostituta La droga Atracadores Vendedores Esa es la liga Que se juntan ahí En lo que aparece Claro Gente Del bajo mundo En lo que aparece Esos cabalés Se mataban Unos cada dos días Diario En el tiempo Del meneo Porque eso ya no es nadie Sí, porque yo me acuerdo Que la vuelta del culo Era así mismo La vuelta del culo La vuelta del culo Lo cogía Ahí es una feria La vuelta del culo Lo cogía ¿Te matan de gente? ¿Te matan de gente? En Sanquitóbal Y un cabalés Mataban a uno Todos los días Los cabalés Y los rieles También para allá Entra si quieres Y puede Ay, ahí mataban Todos los días También Hay otros rieles Que van también Para allá Para Salcarriz Pero cabalés En Sanquitóbal Tuvieron su historia Y en ese sentido De que ahí se mataban Todos los días Eso era como en el ojete Mataban a uno Limpian ahí La mala sangre Que se haga la fiesta Ayer no cabalés Ese hombre Oye, una valla Muchachos El demonía La raya Esa madrugada Como hacían Villaconsuelo Nave también Que mataban a la gente Y los sacaban por fuera Y se llaman bebidas Esa madrugada El que no es tigre No pa' andar de madrugada Ayer no cabalés No, no pa' andar Porque te quitan Los tuyos Te dan todas las golpeas Y te mandan Por otro lado Sin nada El que va a ir El que anda de madrugada Es porque rabia O anda con un paquete de cuadros Para estar sobornando Cada rato Yo te mando una pregunta Y eso La vida de los cabareces Y ese escrito Todavía eso Eso continúa No, ya eso Calucó Calucó en el sentido De que ya lo que hay Es pensión El gobierno Y las autoridades Prohibieron eso Porque estaban muy en el pueblo Ya no hay cabareces Eso es pensión Ya es un taquitao Pensión Para explicarle bien Es un lugar Viene siendo como un hotel Pero un hotel Ya vamos a poner De mala muerte De mala muerte Donde hay habitaciones Con su cama Ahí se mudan personas Y pagan diario Eso es una pensión Continúa Y ya esa vida Cayó Porque ya los tiempos de antes No vuelven jamás Plátano maduro No vuelve a verde Así mismo es No, no, no Y a eso Nunca levanta cabezas Y eso Era un buide Todo el mundo Salía de la discoteca Y eso La cima de gente No, yo te voy a decir Una cosa a ti No solamente allá En San Cristóbal Porque la vuelta La vuelta de culo Fue así mismo Para la que él Tuvo que cerrarla Y hay que amenizar Los muertos Y tiraba Y los brazos mochados No, la vuelta de culo Está en el mismo mercado Donde está la rotonda Sí Que venden huevos A ver y cosas O allá abajo El malecón Esa era Esa era No, no La vuelta de culo Está en el mercado nuevo Ajá Ahí mismo La rotonda Donde venden huevos Y esa cosa Entonces la cabaló Y cabarece Le llaman la vuelta de culo Porque daban la vuelta Daban la vuelta así redonda Muchos cabareces Nada más habían Dos comedores Después de lo que había Era cabarece Y era tanta la cosa Que había Que Balaguer en una ocasión Entonces Por decreto Tuvo que cerrarla Cuando Balaguer Dijo Que determinantemente Cerrada La dominada Vuelta El culo No por la vuelta Sino por el culo Balaguer Balaguer Sí Balaguer doblechita Sí o no Balaguer cerró eso No y en ese tiempo Había una tracadea Y a pesar de que la muerte No lo mataban Y nadie sabía nada Y un desorden Sí 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 Entonces lo que abalece De San Quinto Ya es Pensión Dormitorio Mala muerte Ya no hay negocio Y entre todos sectores Ya sé lo que hay Es pensión Es un poco lo que abalece Que hay Ya hay cabarece Oigan por qué Ya no hay cabarece Es un campo remoto Nada más Oigan por qué Ya no hay cabarece Porque ya esto Está moderno En cada apartamento En cualquier apartamento De esos Ya hay un cabarece O un colmador Porque nada más Que meter cinco mujeres Y casecita Una casa Aquí Arreglar Yo soy una mujer Y tengo Con cinco o cuatro O cinco carajitas Acá tengo yo Seis o siete carajitas Cuando tú tengas un par Y por ahí Una fiesta Tú me avisas Para yo ponerte A cuarte chuleta Y eso es lo que se usa Ahora Ya aquí no se usa cabarece Ya hay casecita Que son los mismos cabarece Ya esos cabareces Se los quitaron Porque ya cualquier Hombre O cualquier mujer inteligente Busca cinco o seis menores Y hace un cabarece En su casa Clandestino Eso es lo que estamos Viendo ahora aquí Yo tengo una pregunta Y no puede caer el precio Porque yo considero Que son menores Y el ser menores Hay una ley también Que ampara al menor Sí, hay una ley Que ampara al menor Claro que sí Claro, sí Eso es algo Eso es algo peligroso También Eso es algo peligroso Yo mismo No me gustan las menores A mí no Porque el problema Una menor puede tener Doscientos años en la calle Y para la justicia Son menores de edad Puede ser el juego Más grande del mundo Porque los años Es una menor de verdad No, magistrada Pero como yo he visto casos Magistrada Pero esa muchacha Andando en la calle De madrugada Estaba haciéndole toro Con todo el mundo Entonces, ay no Porque es menor de edad Eso lo vas a pagar tú ¿Ves? ¿Ves? ¿O qué? Para que sepas Eso está peligroso De mujeres Menores de edad A mí no me gusta La menor de edad Porque lo que da Es el problema Por todos los lados Por todos los lados No me gusta Mi mujer de cuero Que todo el mundo Sepa que es un cuero Para que no haya un problema Que sea madura ¿Verdad? Mujer que está madura De edad De 20 años Para mí En la edad ¿Tú me entiendes? La menor de edad De problema A mí no me gusta De verdad Me gusta mi mujer Con experiencia Que ellas hagan Todo lo que usted le diga Sin decirle nada Ella sabe lo que van a hacer Señores Te contan de historias Que están De lo que verdaderamente En la calle Y cómo son los que aparecen La vida es los que aparecen Porque es bueno También siempre está relatando Este tipo de cosas Para que las personas También entiendan Cómo fueron las cosas Y cómo verdaderamente son Y así no van ciegos A los sitios Ya van con la mente Los que están oyendo de uno Con lo que nosotros decimos Es que ya ha pasado Claro Y que tienen que ser Precabido Porque Donde quiera que Lugares donde hay prostituta También hay problemas Siempre se oigan problemas Claro Porque es que Lo que se llama es chulo No solamente Lo que se llama es chulo Siempre están ahí Y hacen lo que tú estás diciendo ahorita Muchas veces agarran Y tú llegas Con dinero Te quitan el dinero Y porque tú que estás diciendo Samuel comienzan a gocear Allá aparecen los maridos Y cuando viene Hablando problemas Tú tienes Sí porque Es una vida Que no la sabe llevar La casa La casa Claro 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 Es así Eh Mígalo Y cómo tú estás ahora Háblame Yo sé que tú trabajas En el ayuntamiento Pero cómo te estás viendo A ti ya En este último tiempo Bueno Yo estoy en un hombre de tiempo Indiscutiblemente Dios sabe que así Estoy en un hombre de tiempo ¿Por qué? No tengo problemas Con la justicia En primer lugar Tengo felicidad En mi vida ¿Por qué? Porque no le he hecho daño a nadie Ando Ando en mi calle Que al que no le doy No le quito Y me siento feliz Por eso ¿Por qué? Porque yo era un cambio Grandísimo Yo era un delincuentazo Antes No se lo niego a nadie Pero gracias a Dios Y a yo saberme llevar Es que estoy despierto A ver Como el primer guandú ¿Qué me conllevó a mí A esto? Los trompezones Señores Porque cada uno Te da un trompezón Y usted sigue Con los pies atrás No va a tropezar de nuevo Ya no Ya hay que mirar Y levantar los pies Claro manito No podemos Empezar con la misma pierna Dos, tres veces Es un fallo de nosotros Mi vida Yo me siento un hombre feliz ¿Por qué? Porque no tengo problemas Con nadie Al que no lo doy No le quito Y ya tú sabes Todo tranquilo Con Dios ¿Y qué consejo tú Le darías a los jóvenes A este tiempo? Me gustaría que tú Le des un consejo A los jóvenes A este tiempo Me voy a ir Hasta la hoja Para decirte La juventud Y ahora Crees que las cosas Se hallan en la calle No La cosa hay que buscar Abajo el sacrificio Yo la aconsejo A cualquier juventud Que no se lleve De cualquier amiguito Que le dice Súbete ahí Vamos a ir Hacer un ataquito Súbete ahí Vamos a ir En la calle Y a llevar Una plana Súbete ahí Vamos a hacer una cadena No, díganle que no Mi papá no me enseñó A eso ¿Por qué? Porque es mal azar Que el chivo ¿Por qué es mal azar Que el chivo? Tú te robas Un televisor Lo vende En cinco mil pesos Te sometes Tengo una caja de palo Y tienes que pagar 15 o 20 mil pesos Para salir Entonces ¿Para qué? Yo le aconsejo A la juventud Que no se lleve De cuentos De nadie Que se lleve De Dios Y de su conciencia Y de sus familiares Que no lo van a ver Por un mal camino nunca La delincuencia No deja nada Te lo digo yo Que he echado Mi vida en la cárcel Porque no me llevaba El consejo Ahora fue El que estoy Aceptando el consejo De Dios ¿Por qué? Porque tengo la mente Mejor que Que yo la tenía antes No hay amigo En la calle Suelta Y si te matan Allí Buscando dos pesos No Porque a veces Hay chamaquitos Que quieren hacer un atraco Aterrarse a la gente Sin saber Cómo lo voy a esperar Esa gente Les solta A la juventud Y ahora Que no se dejen Llevar de malos caminos Que caminen Por el camino De la verdad ¿Cuál es el camino De la verdad? Caminar por su derecha Sin hacer lo mal hecho Es cuanto Me dieron desde el lado No, y en realidad Es así Porque muchísimas veces Tú ves que van atrás De dos pesos Y cuando vienen Están presos Y la familia Tienen que pagar 20 o 30 No solamente eso Sino que muchas veces Pueden a los padres Rápidos ¿Me entiendes? Los pueden hacer líos Empeñar Empotecar Y todas esas cosas Se pueden evitar No haciéndolo malo Por lo tanto Una vez más Te hace consejo Estudia Practica deporte Trabaja Hija una vida social No tomen la delincuencia Pero sobre todo Permíteme decirte Una vez más Que Jesucristo Hijo de Dios Te ama Porque solamente En Cristo Está la salvación Y está la vida eterna Dios te bendiga Amén, amén, amén Amén, 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 amén